Buenas tardes, nosotros somos Babilonia, muchas gracias a Tardes de Café por la invitación Somos de Comonfor y esto es Amargo a Dios Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte y tenerte a explicar Diferencia entre novios y amigos, cuánto tiempo puede funcionar Tú con boca pretende olvidarte mis amigos y esa canción Porque sé que siempre, siempre es Amargo a Dios Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte y tener que explicar Diferencia entre novios y amigos, cuánto tiempo puede funcionar Y como tan pretende olvidarte mis amigos y esa canción Porque sé que siempre, siempre es Amargo a Dios Porque sé que siempre, siempre es Amargo a Dios Sé que siempre, siempre es Amargo a Dios Sé que es tarde ya y lo siento, Amargo es el adiós Amargo es el adiós Amargo es el adiós